¡Suscríbete al canal! La importancia del café, entre otro tipo de procesos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Les contaremos la historia de una pareja desplazada por la violencia que encontró el cultivo de cacao, una segunda oportunidad de vida. Ahora de esa actividad se benefician sus nietos y también otros familiares. Todos los detalles en instantes. La avicultura doble propósito habla de la producción de huevos y también de carne. A veces no es tan fácil, pero nuestro compañero periodista Nelson Suaza conoció una producción donde implementan esta actividad doble propósito. Les vamos a contar la historia de un campesino que cansado por lo que le pagaba por su café pergamino decidió montar su propio punto de venta y ahora le está yendo muy bien en el tema de la rentabilidad. Todos los detalles en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Yolanda Zarate Medina y Gonzalo Marroquín exponen con satisfacción y orgullo este predio al que llegaron cargados de esperanza hace más de una década después de haber sido desplazados por la violencia. Acá en la finca La Primavera, el cultivo de cacao les otorgó literalmente una nueva oportunidad de vida. La finca que teníamos, esa por la violencia se perdió, entonces ya logramos conseguirnos un crédito y nos conseguimos este terreno acá, nos gustó muchísimo, pues es lejos, pero las condiciones ambientales y lo principal. El agua en una finca es primordial, nosotros aquí estamos bendecidos por Dios, tenemos muchísima agua, esto de aquí es un paraíso. Ahí con mi esposa y los nietos y los hijos, y trabajamos esto y que se meta en este cuento no está perdido, porque esto son cosas que son labores de que son muy fáciles de hacer y son productivas. El esfuerzo y dedicación ya les permitió salvar el predio, su objetivo ahora es incrementar los rendimientos poco a poco por medio de la tecnificación. Estamos sacando un promedio de 800 a 1000 kilitos cosecha. Estamos apuntándole a que debe producir más o menos 2000 kilos hectárea año. El cultivo es tecnificado, son clones, los híbridos se han estado clonando, injertos con las variedades que vemos que son productivas en la zona, porque también hay algunos clones que no van a producir acá, entonces los tenemos que seguir eliminando. La premisa de la pareja es que los objetivos se construyen paso a paso y que en este caso en particular, los árboles de cacao no deben tener la misma edad, puesto que al envejecer, todos a la misma vez, implicaría mucho tiempo de espera para volver a obtener cosecha. Lo tenemos por etapas, hay uno, o sea, este cultivo, por ejemplo, acá donde estamos, este lote es un cultivo que tiene cuatro añitos de establecido, hasta ahora está empezando a producir en forma. Esto es una pensión porque las primeras dos hectáreas las sembramos en el 2012, luego en el 2013, van así por etapas, de hecho, el año pasado se sembraron tres hectáreas más, tenemos un promedio de 7000 plantas en este momento. La densidad de siembra es fundamental tanto para el manejo del cultivo como para evitar la aparición de enfermedades básicamente fúngicas como la monilia, además de tener una relación directa con la productividad. Por hectáreas es un promedio de 920 a 1000 árboles, depende la distancia de siembra. Y cuando nosotros empezamos, que no teníamos mucha experiencia, empezamos a sembrar tres por tres, pero resulta que el cultivo a tres por tres, cuando le digo tres por tres, son tres metros por tres metros. Entonces resulta que el cacao va a expandir, ¿sí? Si tú lo ves acá, él abre y no los podemos dejar entrecruzar, ¿sí? Tengo que estarlo podando. A tres por tres me exige mucha tijera, es mucho la rama que tengo que quitar y en esas ramas voy a perder muchos pepinillos que me van a dar producción. Entonces ya la experiencia es que se puede, tiene que sembrar un poco más distante, ¿no? No se trata, según ellos, de sembrar por sembrar. Cada plántula requiere cuidados específicos por parte del agricultor. El tiempo que me queda dos horitas voy, que reviso mi plantación, de pronto que haya esta mazorca enferma, la quito. Veo esta ramita que se me va para el piso, la quito. Se necesita podar, mantener limpia la planta y echarle a abonar y mantener podado para que la luz, el aire circule. Porque si yo lo mantengo sin podas, sin fertilizantes, sin el redé que puede ser cada 15 días, es recoger todos los frutos maduros que haya, porque si los dejo pasar de tiempo también me van a producir enfermedades. Y si no le entra luz y no circula el aire, estamos terribles. Ahora la otra es que tampoco nosotros podemos usar insecticidas, porque si no vamos a matar las abejas, que son las que nos van a ayudar a polinizar. Otro de los principios aplicados por la pareja es que la seguridad alimentaria no debe depender del monocultivo y que la asociatividad es la fórmula para lograr resultados más rápidos. La finca tiene que ser autosostenible porque yo no puedo esperar que el cacao me produzca siempre que voy a comer. Tengo que tener plátano, yuca, aves, peces, frutales, que donde yo tenga que conseguir sea de pronto el arroz que no lo producimos acá. Como ya sabíamos que cada uno por su lado no podemos trabajar, entonces conformamos una asociación. Nosotros hacemos parte de una asociación de cacaboteros que se llama Asociación Palmera de Cacaboteros a Sopalcao. Su apuesta es por la producción orgánica y están certificados en buenas prácticas agrícolas. Muy buen día, los saludo desde la institución educativa Minipide Quijano del municipio de La Palma, Cundinamarca. Aquí en Contados Segundos aprenderemos sobre el trabajo genético que vienen desarrollando tanto estudiantes como docentes, donde además hay un dato bien importante, y es que especies de aves como el pollo peruano también sirven para postura. Veamos. Producir en menos tiempo, con calidad y en abundancia, son los tres objetivos que desea alcanzar cualquier avicultor, y si esos logros se pueden obtener mientras se produce a la vez huevo y carne, es mucho mejor. Así lo aseguran los docentes y estudiantes del Colegio Minipide Quijano, municipio de La Palma, Cundinamarca, quienes dicen estar creando una raza propia de ave que es doble propósito y muy superior en sus rendimientos. En la raza criolla tenemos un animal en nueve meses, de siete u ocho libras. Con el pollo peruano ya estamos viendo que tenemos un cruce y una mejora en tiempo. Tenemos un animal en cuatro meses de diez a quince libras. Estamos trabajando ahorita con tres líneas, que es la de los pollos peruanos, las ponedoras criollas y el criollo en sí. Estamos buscando la conformación de una raza propia de la institución como tal, para empezar a venderla o promocionarla con los pelados de la institución. El trabajo investigativo hace parte de la estrategia de proyectos productivos pedagógicos con los que la institución busca dinamizar la economía y la productividad en los hogares de sus estudiantes. Tradicionalmente en la región se tenían aves destinadas a la ceba, que a pesar de tener un porte alto, su peso no resultaba muy satisfactorio. Tenemos un animal más precoz, más fuerte y de una postura más constante. Y a la final ya es un animal que nos queda de cuatro, cuatro libras y media que podemos estar vendiendo. Nosotros no dejamos sino solamente durante un año los animales y estamos renovando. Curiosamente los investigadores encontraron que lo más aconsejable de los cruces es orientarlos por la línea materna. El pollo peruano es un pollo que nos brinda carne, pero al mismo tiempo también nos brindan los animales de buena postura. Hemos estado cruzando las gallinas peruanas con los pollos criollos y estuvimos intentando el pollo peruano con la gallina criolla, pero no pudimos porque el pollo peruano llega a un porte demasiado grande. Es un animal de 15 libras que no alcanza a cubrir la gallina. Y entonces por eso solo trabajamos con lo que son gallinas, son hembras. El cruzamiento entre gallinas peruanas y gallos criollos nos otorga también otras ventajas adicionales a los rendimientos en postura y cárnicos. El animal es más resistente a ciertas enfermedades. Por lo menos usted una ponedora normal no la puede tener así a libre disposición y tiene que tener una dieta específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted le cambia la dieta, la postura empieza a disminuir. Mientras que en esta gallina, en estos cruces, usted garantiza una buena postura y garantizamos un huevo de mejor calidad. Una gallina de las ponedoras, de incubadoras, se la venden por ahí 12 mil, 13 mil pesos. Esta gallina a nosotros a fin de año nos la pagan a 30, 35 mil pesos. La fertilidad se garantiza teniendo un macho por cada tres hembras. La posibilidad de diversificar la dieta de las aves es otra de las ventajas del cruzamiento. Nosotros esos animales no los alimentamos solamente con purina. Nosotros también les damos lo que sobra de la cocina. Nosotros también les damos maíz. Ahorita estamos trabajando con lo que es el chime y el botón de oro, que es una de las proteínas que estamos manejando nosotros acá. Lo que es la harina de plátano, que es una harina casera que ellos fabrican desde el inicio del cultivo hasta cuando hacen la transformación de la materia. Los investigadores son enfáticos en que la idea no es eliminar las razas nativas, sino mejorarlas. Queremos darle mucha fuerza al pollo cajuno, que llaman, que es de carne negra, cuero negro, totalmente negro. Queremos hacer un cruce en donde podamos cruzar el peruano con este ejemplar que tenemos de raza negra totalmente, porque no es un animal muy conocido, pero es un animal que presenta unos beneficios. La gente todavía tiene su bunde, que es un beneficio en cuanto a la salud. Es muy bueno y es muy apetecido. Y el precio de este animal está por encima del criollo. Encontramos un animal de unas 7, 8 libras, nos lo pagan a 70 mil, 80 mil pesos. El objetivo de la institución es que el estudiante comprenda que la innovación y el valor agregado hacen que la producción agropecuaria sea más rentable. Docentes y estudiantes trabajan además en un proyecto que les permita conseguir maquinaria para elaborar sus propios concentrados. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cómo se le llama la actividad en la que se abre y se trabaja el suelo para establecer un cultivo? A. Cosecha. B. Arado. C. Riego. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cómo se le llama la actividad en la que se abre y se trabaja el suelo para establecer un cultivo? La respuesta correcta es la B. El arado es una actividad de la agricultura que sirve para labrar la tierra abriendo surcos en ella, garantizando nutrición y espacio al nuevo cultivo. Retornado a su finca tabacal después de haber sido desplazado por la violencia en 1979, Carlos Alberto Uceche expresa su satisfacción de haber cambiado su modelo de producción cafetera, el cual ha llevado su producto incluso a otros países. Antes se dedicaba a cultivar y vender el grano en pergamino, ahora lo procesa y hasta lo vende ya servido en la taza, en un espacio que adaptó dentro de su finca y que sus clientes visitan con devoción. Ha llegado a Panamá, México, España, Alemania, Francia. Eso es ver uno, la familia ya, mis hijos acá con nosotros, darle trabajo a los demás. Yo veía esto, o mi familia como una finca, como empresa, ya lo estamos viendo de esa manera y al ver ya turismo comenzamos a llamar más turismo. El punto de venta ya es famoso en el municipio de La Palma, de esa manera el cultivo de tres fanegadas, donde hoy existen 7.500 plantas, ha incrementado tres veces sus ganancias, sin que Carlos Alberto tenga que salir a buscar quien compre su pergamino. En pergamino una carga le vendrían a quedar a uno libre, haciendo todos los costos, por ahí 100 mil pesos. Ahorita yo veo un promedio de unos 300, 400 mil pesos por carga. ¿En ganancias? Cuando lo vendía por pergamino, yo en el año me vendía 10, 12, 15 cargas. Ahorita puede ser lo mismo, pero entonces mejor seleccionado y ya con el valor agregado. Trillar, tostar, moler y empacar son los nuevos trabajos que han incrementado las labores de su predio y en consecuencia sus ganancias. Antes era solamente coger mi café, pergaminarlo y correr y entregarlo en el pueblo, porque no alcanzaba a veces ni para pagarle a los trabajadores. Teníamos dos, tres personas que me colaboraban. Ahorita ya me ha tocado contar hasta con ocho directamente y indirectamente ya tres o cuatro personas más. Lo que más tiene claro nuestro entrevistado es que al éxito no se llega de buenas a primeras. Según él, todo es resultado de los esfuerzos que se hagan paso a paso. Por ahora no tengo la tostadora y el molino. Bueno, me falta comprar la trilladora, la empacadora, ahorita estoy trabajando artesanalmente todo. Desde hace tres años cuando comenzamos ya a buscarle el valor agregado al café, comenzamos a hacer infraestructura. Entonces ahí el banco nos prestaba para lo que era el guardado del café, para la maquinaria. Después comenzamos a sacar primero la calidad de café, después comenzamos a sacar café, a brindarles un tinto a la gente. ¿Qué iba pasando? Brindarles una degustación de café para que se dieran de cuenta que era lo que teníamos. Y de ahí la gente nos apoyó tanto que fue que decidimos montar nuestro propio punto de venta allá. Ahora habla incluso de cafés especiales, puesto que ha estandarizado diversos procesos donde cada uno le permite entregar una calidad diferente y específica de café. Dice, por ejemplo, cobrar al por mayor 8 mil pesos por libra de café tradicional, 11 mil por café tipo pergamino y 13 mil por cada libra tipo exportación. Comenzamos a trabajar ya las aguas mieles, todo lo que es el medio ambiental, de recolección, de lavado, de secado, de todo. Todo hay que comenzar desde la siembra a mejorar todo para poder llegar a tener una calidad de café. Ya toca comenzar a seleccionarlo para poder que quede un café bien calidoso, lavado. Sobre todo ya llegar a echar el café entre agua para que todo el que quede sobrealzado se pueda sacar. Lo de cerezo lo dejo de 12 a 14 horas según el clima. Con el fermaestro nos damos de cuenta cuando ya el café está listo para sacarle la baba y ahí ya entonces lo lavamos y lo secamos a una temperatura. Si está a una temperatura muy alta, encerramos casi ya un poco y si no, ahí sí ya, pero un promedio de 10 a 15 días. La clave estaría en la clasificación de los granos, la fermentación, el secado y sobre todo la tostión. Un solo grado de temperatura determina la diferencia entre un tipo de café y otro. Un promedio de 3 a 5 obreros se me dan para clasificar una carga de café pergamino. Un café pergamino tradicional lo limpio, le saco todas las impurezas que tenga y lo saco ya a un café tipo exportación. De ahí ya a la tostión, entonces ya saco cafés suave, medio y término fuerte. Yo estoy sacando en una temperatura entre 1.68 a 1.76. El predio ya cuenta con registro INVIMA y certificación Rainforest, el cual garantiza que cada taza o bolsa de café se apoya en los tres pilares de la sostenibilidad, social, económico y ambiental. Al regreso, hablaremos de cómo se realiza la poscosecha y la cosecha de rosas con fines de exportación y veremos cómo los sistemas hirvopastoriles son los mejores aliados del bienestar animal bovino en clima cálido. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuático. Ya les hablaremos de la importancia de tener en cuenta una serie de aspectos en la poscosecha de rosas. Estamos hablando, por ejemplo, de la luz y la temperatura. Nuestra compañera periodista Nelson Suaza nos habla sobre los sistemas hirvopastoriles en el Trópico Bajo, los beneficios de esta actividad, todos los detalles en instantes. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Para la cosecha de rosas, específicamente aquellas con propósito de exportación, los productores contemplan variables como momento del día para hacer el corte, tipo de pedido, tamaño de tallo o tamaño de la flor. En esta finca se producen miles de rosas de diferentes variedades y el 80% de la producción se destina a mercados estadounidenses y europeos. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero más que nada es realmente qué se va a vender. Digamos que una parte importante es que el área comercial le diga al cultivo, a los agrónomos. Necesitamos cierta flor, ciertos grados, ciertos colores para ciertas fechas, porque el negocio de flores está basado en temporadas en el año. Entonces arrancamos con San Valentín en enero o febrero y terminamos con Navidad en diciembre. El corte de las rosas debe hacerse a primera hora del día o al final de la tarde para evitar la luz del sol. Una vez recolectadas, se ubican en estas mallas de diferentes tamaños según la longitud del tallo. El transporte del cultivo hasta la post cosecha no debe durar más de 15 minutos. Si se sobrepasa este tiempo, se podría afectar el punto de corte, que es la apertura de la flor. Aquí se hace una preclasificación de grados. Entonces digamos que hay mallas cortas y hay mallas largas. O sea, la malla corta se trata de tener solo tallos de 40, 50 centímetros y las mallas largas de 60 centímetros hacia arriba. Eso lo que hace es más fácil la clasificación en post cosecha cuando lleguen y pues se separan con mallas largas y mallas cortas. De aquí llega a post cosecha a la sala de recepción, donde se le da una hidratación por cierto tiempo con unas soluciones para que la flor siga chupando agua, siga absorbiendo agua, porque de ahí ya no vuelve a tomar agua sino hasta cuarto frío. Hay que sumarle algo muy importante para darle un tiempo de hidratación que necesita la flor para que salga en perfectas y óptimas condiciones de exportación. Posterior al corte, las rosas requieren un tiempo de hidratación de cuatro horas en agua y soluciones adicionadas que permiten optimizar sus condiciones de exportación. Las rosas conservadas a altas temperaturas tienen una tasa de respiración mayor, por lo que su envejecimiento es más rápido. La conservación a bajas temperaturas asegura la calidad de la flor, alargando su vida en post cosecha. Después del cuarto de recepción ya ingresa como tal a la post cosecha y hay unas líneas que son líneas de clasificación y líneas de boncheo o que se hacen ramos, sino pues que en inglés el ramo es bonche. Entonces les ponen las tareas a las niñas en las cuales la clasificación está de la mano con el boncheo, porque la clasificadora solo le va a pasar la flor que realmente necesita la persona de boncheo. No le va a pasar flor que sea para otro cliente. Los cuartos fríos, tanto el de recepción como el de almacenamiento final, deben estar como mínimo a dos grados centígrados. El frío mantiene la cabeza de la flor cerrada y pausa su crecimiento. De no cumplirse todas las pautas indicadas en el momento de la cosecha y post cosecha, las rosas pueden estallarse y llegar a su destino totalmente abiertas. No se puede romper una cadena de frío, o sea eso es básico, que la cadena de frío debe estar desde que sale de cultivo hasta que le llega al cliente final. Por eso pues los aviones tienen que tener una refrigeración también particular, los camiones también tienen que tener una refrigeración. Si llegan a existir cambios de temperatura drásticos, se propiciaría la aparición de enfermedades en las rosas, como mildeo velloso, mildeo polvoso y labotritis, que suele ser imperceptible al ojo. Cordial saludo, estamos desde las riberas del río Magdalena, exactamente en el municipio de Suán Atlántico, donde hay temporadas en el año que se cumplen hasta siete meses sin registrarse lluvias. E igualmente la temperatura supera los 30 grados centígrados y la humedad relativa supera el 90%. Estas condiciones hacen que los ganaderos de esta zona deban pensar en sistemas silvopastoriles especiales, como la nota que veremos a continuación. Los sistemas silvopastoriles son más que simple comida para los animales, además de incrementar los rendimientos productivos, incluida la fertilidad de las vacas, mejoran notablemente los suelos, el clima y el entorno en general. Así lo demuestran desde su finca experimental La Trinidad, los expertos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Grosavia. Allí funciona un ato lechero que no recurre a ningún tipo de suplementación. Un promedio de carga animal en la costa llega escasamente a un animal, a una unidad gran ganado por hectárea. En algunas zonas disminuye de uno, llega a uno a 0.8. Pero ya pasando a sistemas silvopastoriles con un sistema de rotación, estamos ya hablando de que podemos aumentar al menos el doble de carga animal de lo que se tiene. Nosotros hemos llegado a obtener incluso cuatro y más de cuatro unidades de gran ganado por hectárea. Podemos llegar a tener incluso muchos más ingresos por litro de leche. Tenemos una ganadería de leche y nosotros no hacemos suplementación animal, nosotros no damos ni siquiera sal. ¿Por qué? Porque todo está aportando el sistema silvopastoril. Teóricamente la temperatura bajo los árboles se reduce entre 2 y 9 grados centígrados en comparación con las áreas de potrero descubiertas. La razón es que el sombrío reduce la evaporación del agua, disminuyendo así la pérdida de humedad de los suelos. Esta zona es donde menos llueve, además, después de la Guajira. Estamos hablando de menos de mil milímetros al año y también estamos hablando de que las lluvias están concentradas en pocas lluvias, ya, en las cuales cuando llueve, llueve mucho y la mayor cantidad de los días del año no llueve nada. Los suelos son un poco sueltos, también son suelos arenosos, hay suelos también un poco limosos. Y en estas condiciones también con la particularidad de que tuvimos en el año 2010 de las inundaciones que hubieron, también hay condiciones de salinidad en los potreros, suelos salinosódicos, que hace particularmente más grandes problemas. La fijación de nitrógeno y ciclaje de nutrientes son otras de las ventajas de los sistemas silvopastoriles implantados en los suelos de clima cálido. Los árboles, ojalá nativos, aumentan particularmente su fertilidad. Nosotros podemos sembrar estos a un metro y medio entre planta y planta. Podemos hacerlos en hilera o podemos hacerlo repartido durante el lote. Nosotros recomendamos mejor en hilera para tener un mejor control a la hora de hacerle mantenimiento a la pradera. Esos son mantenimientos mínimos que se hacen por lo generalmente una vez al año. También tenemos el guásimo, que sembrado en estos arreglos también aporta muchos nutrientes al ganado, voy a decir de nuevo. Y además, si nosotros dejamos algunos árboles de guásimo que crezcan, esto también con el fruto, aportan en verano un buen suplemento nutricional. El totumo que se comporta muy bien en verano y también es una excelente oferta como alimentación para el ganado. La leucaena lococéfala, que es una leguminosa y la cual puede aportarle también muchos nutrientes al ganado. Aunque tener árboles ya es un logro significativo, no se debe olvidar el primer piso del sistema que no debe limitarse al monocultivo. En esta finca en particular le apuestan a la diversidad en leguminosas y gramíneas como las guineas. La recomendación para un sistema cipopastoril es tener varias especies en un lote, pero esto tienes que hacerlo de manera inteligente porque hay unas especies que pueden dominar sobre otras. La recomendación también por lo general es que haya una leguminosa también dentro del lote y que podamos enriquecer también el aporte nutricional en la parte baja del sistema cipopastoril. Cuando nosotros tenemos solamente unas especies de pastos, que por lo general es colosuanas o otras especies, también se puede decir estrellas, es como si le dieras solamente arroz todos los días a un animal. Y esto puede que te esté alimentando, pero no se sabe si te está nutriendo. Entonces, cuando tú cambias a este sistema de producción en los cuales ya te estás dando, además de la arroz, te dan todo lo demás, te dan la ensalada y te dan la carne, tú te alimentas mejor. Los sistemas cipopastoriles en zonas cálidas mejoran la salud de los animales al reducir su estrés calórico, disminuyendo en consecuencia los impactos negativos en la producción, reproducción y el mismo consumo voluntario de alimentos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta entonces. ¡Gracias!